Voy a donde no pensaba ir Y la voz me lleva Voy a donde no pensaba ir Donde la música me lleva Y la voz me lleva Chía, la Gran González En Palme Sonora está en la casa Muchas gracias Muchas gracias a la Universidad C1 A ver si me animo a estudiar una carrera Gracias y el que sigue Anímate, anímate, ya estuvieras Y bueno, a continuación, chavacos Viene un camarada mío que me gusta mucho Como canta hasta la fecha Súbete de una vez, vente, para presentarte Él es Ibanori, mejor conocido ¡Un aplauso, por favor! ¡Qué bonito! Te van a visitar uno o este Y una vez, como sea, pues Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Muchísimas gracias, amiga Melisa Un honor estar aquí con ustedes Gracias a la Universidad C1 No, por supuesto, inscríbanse en las carreras ¿Verdad, amiga Blanca? ¡Inscríbanse! Aquí están los módulos de información y todo Vamos a ver qué les parece la siguiente canción Ahí para que nos apoyen por las redes sociales Estamos como Ibanori Muy pronto, grandes sorpresas ¡Anscríbanse! 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 Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del porquí hoy pa' mí soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco en mis podiantes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a pantojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Es que no logro olvidarte, me haces falta en cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no esté desechado No se borran los momentos Pensé mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto se muestra en mi mente Y que eso ya haya terminado Probablemente esto se muestra Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Es que no logro olvidarte, me haces falta en cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentarlo Para que caigas en cuenta, que necesitas mis besos Y que este amor no esté desechado No se borran los momentos Dice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente esto se muestra en mi mente Y todo eso ya haya terminado Ahí quedamos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Continuamos Recuerden inscribirse en la mejor universidad de Guaymas C1 Claro que sí Ahí tienen su módulo de atención Así que ya saben Su mejor opción C1 en Guaymas A ver, dale la siguiente A ver qué les parece Aquí va mi confesión Aunque ese tío no fue un salto Depretado como no Pero eso es cosa del pasado Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que ese loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tan llamaron como un disparo al corazón Cuantas calles de pasión Cuantas manadas tan vacinas Un error tras otro error En estas sábanas tan frías Desde que llegaste tú Lanzaste al aire la moneda Fuera cara o fuera cruz Ganabas como quiera Conocerte fue un disparo al corazón Me atacaste con un beso a sangre fría Y yo sabía Que era tan letal la herida Que causó Que ese loco aventurero Se moría Y ese día comenzó Tanto amor como un disparo al corazón No entendí como pasó Con la destreza de un buen franco tirador Cada una de tus balas En el alma me pegó Conocerte fue un disparo al corazón No entendí como un disparo al corazón No entendí como un disparo al corazón No entendí como un disparo al corazón Y yo sabía que era tan letal la herida Y yo sabía que era tan letal la herida Que causó Y este loco aventurero se moría y le cedía con el sol Tanto amor como un disparo al corazón Tanto amor como un disparo al corazón Muchísimas gracias, muy amables ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Gracias, precioso ¡Un fuerte aplauso para despedirlo, por favor! Siempre me decía que canta muy bonito ese muchacho, qué barro, ¿eh? Oigan, a continuación vino un chavo que miré yo acá abajo y dije ¡Ay, este bato trae flau también! ¡Este bato, shh! ¡I love me! Y me gustó, me gustó, la neta Por acá vamos a presentar un fuerte aplauso, por favor, para Rix Arce ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Menos tarde, ¿cómo anda la gente de Guaymas? A ver, que se mire el pinche pollo de la gente de Guaymas Esta rola se llama fuera de control Para todos los que les gusta andar fuera de control Saludos para toda la gente que se enfoca en este evento Y puro para arriba Con las manos en el aire, a ver, que se mire el apoyo A ver, que se mire el apoyo Así mero, eso, tira Con las manos en el aire Que se mire el apoyo aquí a Guaymas Que también le gusta el hip hop a la raza Y la gran mayoría de las personas que nos existían Saludos, mi compa Dante, se me va a caer, ánimo Ya estamos, 30, 40% De los que se existían Fuera de control andamos todos otra vez Yeah, ándele pues que pues Yo, dígame que chingo me ven Haciendo hip hop pa' mi mix Fuera de control andamos todos otra vez Yeah, ándele pues que pues Yo, dígame que chingo me ven Que me ven Ándele pues que pues Homie, súbele otra vez Un saludo pa' el eleven Si me quieren, hágame No me digan nada Que ustedes no me van a obedecer Sigo con lo mismo Mi voz primero como de vida No sé cómo empecé Solo yo tiré los dados Sin saber jugar Y el juego estaba ganado Para superarme Me hice de la envidia parodado Tuve que dejar la ley Y la droga bien demostrado En el micro Sigo siendo el mismo niño Que vende el marisco Y desde morro sueña con una disquera Y su disco no me diga nada Homie, que tú lloras como el Kiko Subeuico Y en mi barrio Bien loco te estoy Yo te ubico De flow yo te salpico Te mando para el médico Puro pinche México Guaya como lo más rico Porque tengo el estico Ya se la sabe Que son saber De dónde está el perico Fuera de control Andamos todos otra vez Yeah, ándele pues que pues Yo, dígame que chingo me ven Haciendo hip hop pa' mi mech Fue fuera de control Andamos todos otra vez Yeah, ándele pues que pues Yo, dígame que chingo me ven Que me ven Me miran pasar y me miran ya a saludar Con los mil de los primeros Y con la sangre de mi mamá Y con los huevos de mi acá Ya no le daré pa' atrás Maneanteños y carnal Pa' que guachen Hay nomás para que sientan la presión Pa' que vean el color Es el ring del mirador Conmigo no hay comparación Tu micrófono es de off El mío siempre es tenón Homie, yo no soy mamón Tumbado en mi pantalón Con pintas en mi piel Que me vendo poco a poco Anduve recio fumando Y no me equivoco La vida me hizo así Perdonar y no soporto Me gustó cantar viajando Y la verdad que no soportaría más Que me puse yo a pensar Si en la calle y en la droga Yo me fuera a enredar Tal vez seré el hospital O si no un sonera O tal vez el perno No me digan quire y nada Fuera de control Andamos todos otra vez Yeah, ándele pues que pues Yo, dígame que chingo me ven Que me ven Eh, loco Gracias